Laudes, miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario, semana 4 del salterio. Hoy celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima, virgen y patrona de América Latina. Nació en Lima, Perú, el año 1586, cuando vivía en su casa se dedicó ya a una vida de piedad y de virtud, y cuando vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo hizo grandes progresos en el camino de la penitencia y de la contemplación mística. Murió el día 24 de agosto del año 1617. Santa Rosa de Lima, intercede por nosotros. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Higno Cuando, Señor, en quieta lontananza se encienden los fulgores de este día, no dejes de avivar nuestra esperanza, atiende al corazón que en ti confía. Van a pasar por manos laboriosas los granos de un rosario de ilusiones, acógelas, Señor, que son hermosas, amor y don de nuestros corazones. Mujer llena de Dios, oh Santa Rosa, vivir para el Señor, para el amado, fue el ansia de tu amor, gracia divina, llevada de su fuerza y de su mano. No olvides los que vamos de camino siguiendo en el desierto tus pisadas, aboga ante el Señor favor divino seguir como seguiste sus llamadas. Proclame en nuestros labios la grandeza del Padre que en el Hijo nos dio gozo, y, siendo nuestra herencia la pobreza, nos colma de su amor el fuego santo. Amén. Libremente confieso a Cristo, de Cristo está sedienta mi alma, deseo estar por siempre con Cristo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libremente confieso a Cristo, de Cristo está sedienta mi alma. Deseo estar por siempre con Cristo. Vírgenes del Señor, bendecida al Señor, el que sembró en vosotras el deseo de la virginidad ha coronado ya su obra. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. En salsaclo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Hazarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. Vírgenes del Señor, bendecid al Señor. El que sembró en vosotras el deseo de la virginidad ha coronado ya su obra. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Lectura del Cantar de los Cantares Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Buscad mi rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien, por la necesidad actual, quiero decir que es un bien vivir así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre? No busques mujer, aunque si te casas, no haces mal, y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras razones. Os digo esto, hermanos, el momento es apremiante. Queda como solución, que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la presentación de este mundo se termina. Quiero que os ahorréis preocupaciones. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Si, a pesar de todo, alguien cree faltar a la conveniencia respecto de su doncella, por estar en la flor de su edad, y conviene proceder así, haga lo que quiera, no hace mal, casense. Más el que permanece firme en su corazón, y sin presión alguna y en pleno uso de su libertad está resuelto en su interior a guardar a su doncella, hará bien. Así pues, el que caza a su doncella obra bien. Y el que no la caza obra mejor. La mujer está ligada a su marido mientras él viva, más una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor. Sin embargo, será más feliz si permanece así según mi consejo, que yo también creo tener el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Prendado está el Rey de tu belleza, obra de sus manos, Él es tu Dios y tu Rey. Tu Rey es al mismo tiempo tu Esposo. Has tomado por Esposo al Rey y Dios, Él te ha dotado, Él te ha engalanado, te ha redimido, te ha santificado. Tu Rey es al mismo tiempo tu Esposo. De los escritos de Santa Rosa de Lima, Virgen. El Salvador levantó la voz y dijo, con incomparable majestad, Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia. Comprendan que, conforme al acrecentamiento de los trabajos, se aumenta juntamente la medida de los carismas. Que nadie se engañe, esta es la única verdadera escala del paraíso, y fuera de la cruz no hay camino por donde se pueda subir al cielo. Oídas estas palabras, me sobrevino un ímpetu poderoso de ponerme en medio de la plaza para gritar con grandes clamores, diciendo a todas las personas, de cualquier edad, sexo, estado y condición que fuesen. Oíd, pueblo, oíd, todo género de gentes, de parte de Cristo y con palabras tomadas de su misma boca, yo os aviso, que no se adquiere gracia sin padecer aflicciones, hay necesidad de trabajos y más trabajos, para conseguir la participación íntima de la divina naturaleza, la gloria de los hijos de Dios y la perfecta hermosura del alma. Este mismo estímulo me impulsaba impetuosamente a predicar la hermosura de la divina gracia, me angustiaba y me hacía sudar y anhelar. Me parecía que ya no podía el alma detenerse en la cárcel del cuerpo, sino que se había de romper la prisión y, libre y sola, con más agilidad, se había de ir por el mundo, dando voces. Oh, si conociesen los mortales qué gran cosa es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, cuántas riquezas se esconde en sí, cuántos tesoros, cuántos júbilos y delicias. Sin duda emplearían toda su diligencia, afanes y desvelos en buscar penas y aficiones, andarían todos por el mundo en busca de molestias, enfermedades y tormentos, en vez de aventuras, por conseguir el tesoro inestimable de la gracia. Esta es la mercancía y logro último de la constancia en el sufrimiento. Nadie se quejaría de la cruz ni de los trabajos que le caen en suerte si conociera las balanzas donde se pesan para repartirlos entre los hombres. De los escritos de Santa Rosa de Lima, Virgen. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para confundir a los sabios, ha escogido lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, ide también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, ide también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo, estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. He de gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, he de gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes y supliquemosle, diciendo, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes, por su intercesión concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma. Ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasan no nos separen de tu amor eterno. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, Esposo que has de venir y a quien las Vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Rosa de Lima que fue Virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. En este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Dios nuestro, que impulsaste a Santa Rosa de Lima a apartarse de la vida del mundo por amor tuyo y a consagrarse sólo a ti en la austeridad y en la penitencia, concédenos, por su intercesión, que sepamos seguir en este mundo el camino que conduce a la verdadera vida para que lleguemos a gozar del torrente de tus delicias allá en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.